Yo no quiero llamar la atención Solo intento siempre estar despierto A la ocasión Yo no quiero ver como se marcha Lo que tanto nos costó amarrar Solo quiero que el día no parda Y que el infierno vuelva a su lugar Pero casi todo suerme Y casi todo suerme Hoy he visto llegar a la vez Los cielos y padreras Y casi todo suerme Y casi todo suerme Yo no quiero que pinten el cielo Quiero que las nubes vuelvan a ser nubes Que se fuera tanto, tanto, tanto miedo Tanto, tanto miedo Pero casi todo suerme Y casi todo suerme Hoy he visto arrancarle los sueños a la gente Y casi todo suerme 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 Hoy he visto llegar a la vez Pero si pasará Y casi todo suerme 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 Gracias.